Mbappé habló de Messi. Desde Portugal aseguran que Di María volverá a central. Licha está de vuelta en Manchester. Esto y más en Cracks Argentina. Arrancamos. Siempre se extraña jugar con Messi. Para un delantero como yo, al que le gusta ir a los espacios, con él vas con la seguridad de que podés tener la pelota ahí. Era un lujo los pases que daba. Más allá de eso, jugar con Leo fue realmente especial. Aseguró Mbappé a Prime Video Sports. Lo cierto es que el equipo parisino derrotó por 2 a 0 al Toulouse y se quedó con la Supercopa de Francia, siendo este el primer título desde la salida de Leo del PSG. ¿Qué opinan sobre las palabras de Kylian? Dejenlo en los comentarios. La artista Mark Johnson recreó la camiseta que usó el 10 en la final del Mundial de Qatar con una exótica técnica. ¿Qué les parece? Cristiano Ronaldo se llevó el premio Maradona, el mejor jugador en los Globes Soccer Award. Esto se debe a los 54 goles que marcó en 59 partidos en 2023, superando a Mbappé, Kane y Erling Haaland. Hablando del bicho, Alejandro Garnaccio volvió a hablar en las últimas horas de su profunda admiración por él. Siempre he visto a Cristiano como mi modelo a seguir. Nunca en mi vida había visto un jugador como él. Quiero ser como él, manifestó el joven delantero en Beer Football. ¿Qué les parece? Un chico fue a la casa de Scaloni y lo conmovió al tocarle una canción. Simón Puertolás es el joven que sorprendió al entrenador de la selección con una gran interpretación de El Olvidado. Vean por favor la reacción del DT. Soy el Olvidado, el mismo que un día, se puso de pie tragando tierra y saliva. Caminó hacia el sol para curar en la ferida. En Portugal afirman que Di María volverá central en junio. Según Ollogo, Fideo le habría comunicado a los dirigentes de Benfica su decisión de regresar al argentino una vez finalice su actual contrato. ¿Será que vuelve al fútbol argentino esta vez? ¿Qué creen? En la victoria del Real Madrid ante el Mallorca, Pablo Mafeo volvió a tratar de llorar a Vinicius, aunque luego se dieron un abrazo y todo quedó en la cancha. Recordemos que en febrero del 2023 ya había pasado algo similar en la victoria de los mallorquines. ¿Qué opinan al respecto? Por lo pronto, la liga está que arde. Rodrigo de Paul dio dos asistencias aunque no le alcanzó. El Chirona venció por 4-3 a los del Cholo y alcanzaron nuevamente al Madrid en la cima. Nahuel Molina entró en la segunda parte del encuentro, pero la noticia relevante pasa por su renovación. El lateral firmará la extensión de su vínculo a finales de mes y según Fabrizio Romano, la cláusula podría estar cercana a los 100 millones de euros. ¿Qué les parece? Por otro lado, Dybala fue el héroe de Roma. Los de Mou perdían hasta los 77 minutos con Cremonese de la segunda división, pero con goles de Lukaku y la joya, la Loba pudo darlo vuelta para avanzar a cuartos de final de la Copa Italia. Cracks se confirmó la lesión de Alejo Vélez, el ex delantero del Rosario Central, que había marcado su primer gol en la Premier League contra el Brighton el 28 de diciembre pasado. Sufrió en el partido que se jugó en el último día del 2023 contra el Gornalmuth, la rotura del ligamento derecho, por lo que se perderá gran parte de los partidos que le restan al Tottenham en la temporada. Y Sandro Martínez volvió a entrenarse a la par del grupo, dejó atrás su lesión y ahora solo tiene que ganar ritmo para volver a jugar en los Red Devils. Hablando de defensores, de Atlético asegura que el Aston Viga del Dibu quiere reforzar el lateral izquierdo y tiene en carpeta nuevamente el Hugo Acunia. Nos quedamos en la Premier, pero para hablar de dos argentinos nominados. El primero es Alexis McAllister, que su gol a Son de Fulham está entre los nominados a mejor gol de diciembre, mientras que Marcos Enesi está eternado para jugador del mes de la liga, donde compite con Palmer, Son o Alexander Arnold, entre otros. ¿Podrá ganarlo? Según relevo, Spalletti habría pedido jugar a amistosos más difíciles e Italia ve con buenos ojos medirse ante Argentina en marzo en los Estados Unidos. Pasemos al mercado de pases. Según Fabricio Romano, el chorito Simeone espera salir de Napoli por falta de minutos. Desde Inglaterra revelan que Atlanta United está dispuesto a desprenderse de Thiago Almada siempre y cuando se acerquen a la cifra de 30 millones de dólares. ¿Boca o Newells? ¿A dónde irá Vanega? El periodista César Merlo reveló que la lepra lidera la carrera para quedarse con el experimentado mediocampista. Recordemos que Everts surgió del Ceneice, pero es hincha de Newells y ya tuvo un breve paso por el club en 2014. Por ahora, los rosarinos le ofrecieron un mejor contrato a nivel salarial y con una duración de dos años con chance a renovar por uno más. ¿Volverá el club de sus amores? Déjenlo en los comentarios. Mientras tanto, Cristian Lema se realizó este jueves la revisión médica y es el primer refuerzo de la era Diego Martínez. Pensando en bajas, Miguel Ángel Russo está interesado en Paul Fernández y Campuzano para su rosario central, pero aún no hay negociaciones entre los clubes. Desde Brasil aseguran que Palmeiras no quiere vender a José López. Ante el interés de River, los dirigentes del Verdao no piensan ceder al delantero de 23 años a no ser que sea por una generosa suma. De esta forma, las posibilidades de sus llegadas son realmente bajas. Volviendo al mercado, según el periodista Germán Balcarce, Enzo Pérez está a un paso de volver estudiantes. Vélez está muy cerca de cerrar a Mamana. El defensor llega libre desde el millonario y en las próximas horas firmará su vínculo con el Fortín. Por su parte, Pedro de la Vega deja a Lanús para jugar en el Seattle Sanders por 7 millones de dólares. Según el periodista Tomás Dávila, Santiago Sosa abandona a la Trent United para ser nuevo jugador de Racing a préstamo por un año, sin cargo y con opción de compra. Por otro lado, Marcelo Moretti reveló la crítica situación que vive San Lorenzo. Se deben más de 3 sueldos a jugadores y cuerpo técnico. Hoy tenemos inhibiciones, embargos y sueldos atrasados. No dejaron nada. Para estar al día necesitamos 30 millones de dólares, comentó el presidente del ciclón en Radio Mitre. Pues bien, cracks, para mantenerse bien informados, no olviden suscribirse a este canal y también no olviden activar la campanita para que estén siempre bien enterados de todo lo que pasa. Si quieren seguir viendo más, ya saben que por aquí les vamos a dejar más videos para que vayan a verlos.